El retiro de la vía del ferrocarril de Cuernavaca de la zona urbana poniente de la ciudad, que por años ha sido una reiterada demanda de la población, por fin es una realidad. Ahora en el derecho de vía, el gobierno de la ciudad construye un corredor semiconfinado para establecer la línea de trolebuces más larga de la capital, de 24 kilómetros desde Magdalena Contreras a Cuatro Caminos, en beneficio de un millón de habitantes de 285 colonias. Las obras también mejorarán la fisonomía urbana, creando áreas verdes y jardines en donde hubo tiraderos de basura y desperdicios. Se podrán ampliar en algunos tramos vialidades como el periférico. Tendremos mayor seguridad en los cruceros conflictivos y habrá más puntos de interconexión con las líneas del metro. Con el retiro de la vía del ferrocarril de Cuernavaca, estamos en el camino para que todos podamos vivir mejor.